La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Si no me avivo me deja sin un peso ¡Atorrante! Tranquilo, señor, tranquilo Lo llego a agarrar Por eso no se preocupe Yo conozco a ese chico Sé de dónde trabaja Ilusiones que iluminan mi camino Me acortan la distancia con la felicidad Ilusión como un sol Como magia en la noche de quietud Me calma mi ansiedad Ilusiones que iluminan mi camino Que me acortan la distancia con la felicidad Ilusión como un sol Como magia en la noche de quietud Me calma mi ansiedad Que calma mi ansiedad Que calma mi ansiedad Tengo tantas ilusiones Que se me sale el corazón Tengo tantas ilusiones De mi ex justo con lindo, mi amor Tengo tantas ilusiones Y de saber para qué vivo Tengo tantas ilusiones Y de mirar tras de la niebla y ver el sol Tengo tantas ilusiones Tengo tantas ilusiones Tengo tantas ilusiones De mirar con un solo lindo corazón Tengo tantas ilusiones Bueno, ¿seguro que está mejor, señor? Sí, sí, querida, gracias Un poco nervioso, nada más Está bien ¿En serio sabés dónde vive ese chorro? No, en realidad no, no soy yo la que sabe La que sabe es una amiga mía ¿Y dónde está tu amiga? Vamos a verla, vamos No, 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 porque ahora no podemos ir a verla Porque ella no va a estar Pero, ¿por qué no hacemos una cosa? No tome su teléfono Yo cualquier novedad que tenga lo llamo Bueno, está bien, querida Tiene dónde va a estar Pero, por favor, no te olvides, ¿eh? No, 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 quédese tranquila Entre todos tenemos que tratar De que estos delincuentes vayan presos Sí, sí, los vamos a atrapar Chao Ay, matrizante, vamos a hacer No se preocupe, señora Grimaldi Son las diez y cuatro, recién Todavía es temprano Temprano, temprano Es sábado, Basilio Cualquier lugar está lleno completamente Justamente, por ser sábado La gente sale más tarde A ver cómo de a poquito vamos a ir Poblando acá la... En eso tiene razón El sábado puede ser que la gente salga más tarde Ay, puta bella Ay, Basilio Mire qué ternura lo que acaba de entrar La mamá con su hijo Mire, Basilio, levante ¿Eh? No ¿Cómo que no? Sí, lo que no La mamá con su hijo Es el público que nosotros necesitamos Típicamente familiar Bien familiar ¿Lo voy a ir a atender yo en persona? Porque si se sienten bien atendidos por su dueño No, 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 señora Déjeme a mí ¿Qué pasa, Basilio? A ver, ¿qué pasa? Yo no tengo condiciones ¿Usted no me cree capaz de atender? No, ¿cómo voy a pensar semejante cosa? Por favor, este... Lo que pasa es que como Yo conozco a esta gente Este, me pareció que era mejor que los atienda yo Bueno, hombre Hubiéramos empezado para ahí Se lo conoce, vaya Pero una cosa le pido Por favor Yo no estoy en condición de perder una habitue Así que Ubíquelo con amabilidad No, no, no No le quepa la menor duda Que lo voy a ubicar Buenas noches, señora ¿Cómo le va? Gusto de verla Gusto de verla Buenas noches ¿Cómo le va? Encantado Este... Señora ¿Me permitiría hablar una palabrita con Claudio? Si es tan amable Si es un minuto, sí, ¿eh? Bueno, por acá Porque después le empiezo a extrañar a mi bomboncito No sé, dame un minuto ¿Qué pasa? Te puedo ver eso ¿Qué pasa? ¿Qué mierda hacen acá esta señora y vos? ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Estás diciendo eso? ¿Eh? ¿Qué estás hablando solo? Esta señora es mi novia ¿Sabes? Yo te la presenté Sí, sí Escuchame Vine a comer y me voy Aparte te traje un poquito de gente Si no te viene abajo Te lo van a cerrar Bueno, está bien, está bien Pero por favor no armé ningún escándalo, ¿eh? ¿A quién me hablas? No entiendo ¿Qué te pasa? ¿Qué escándalo voy a armar? Vine a comer Vengo morfán y me voy Está bien ¿Dónde vas? Hola ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién es? La señora Grimaldi, por favor Escuchame, ¿por qué no me la presenta? Porque yo a lo mejor la convenzo Para que esto sea abierto Por favor, Claudio Claudio Claudio, por favor La señora Grimaldi Podría ser tu madre Señora, por acá Venga por acá, por favor Adelante Adelante Pasa Vamos a enterrarnos por acá ¿Eh? Y cuando el tipo se acercó para ayudarlo Él hizo que se desmayara Y trató de sacar la billetera Pero ese pibe es un zarpado ¿Y el tipo se avivó? Sí, se avivó Empezó a gritar, a llamar a la policía Se volvió loco ¿Y lo atraparon? No, si salió corriendo Y desapareció después Pero ese pibe es un chorro Sí ¿Sabés qué? Ahora que me doy cuenta ¿Te acordás Martín Fatón El que te había contado? Sí A ese no se le cayó la billetera Como me contó él Se la afanó No, pero entonces tengan cuidado Porque después de robar la plata De la cantina Te puede hacer algo a vos O tu vieja también No, a nosotras no creo Que nos haga nada Y en la cantina tampoco Igual estoy tomando mis precauciones ¿Qué precauciones? ¿Vos hablaste con tu amiga La de las fotocopias? Sí, sí, ya hablé Pero no hay novedades todavía ¿Cómo que no? ¿Cómo? No, que no Yo necesito esa fotocopia Bueno, pero hay que esperar un poquito Va a estar todo bien La mina va a hacer todo No te preocupes Sí, mejor que esté todo bien Porque no me quiero perder el negocio Y tampoco bajar el promedio Ay, Basilio Mire cómo lo mira la mamá al nene Cuánta cosa le querrá pedir en esa mirada A mí me pasa lo mismo con mi hija Somos todos iguales Son unos grandulones Lo tratamos como si fueran niños Sí, sí, qué va a ser Los hijos son los hijos Ese Usted hace mucho que lo conoce a ellos ¿Quién? ¿Cómo? A la mamá y al nene, digo Más o menos Y en realidad no estoy seguro De que sean madre e hijo Me parece que son hermanitos Ah, qué disparate, Basilio Ella es mucho mayor que él No, 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 no Cree, así le es engañador Debe tener más de 40 Pero, ¿qué dice? Además, ella tiene manera claramente maternal Mire cómo ¿Pero qué hace? Esta mujer se volvió loca Incesto No, qué incesto Lo que pasa es que son pareja ¿Pero usted no me dijo que eran hermanos? No, sí No, no, sí, Basilio No, 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 claro Le dije que eran hermanos Pero me equivoqué Pero usted no dijo que lo conocía muy bien, muy bien Sí, claro Lo que pasa es que me confundí Con otra pareja que suele venir Pero con razones me parecía demasiado jovencito esta noche Ay, madre santa Demasiado jovencito Mire, yo cuando veo esta cosa así Le da un poquito de asco No puedo menos que pensar que él es un vividor Ah, pero por favor Él la ama Pero Va La mira con cariño A la señora, digo ¿Te gusta? Sí, me encanta Pero no quiero que te pongas en gasto Buenas noches ¿Cómo te va, carita? ¿Cómo andás, Mario? Bien Él es el mozo de la cantina Te presento Sarita ¿Cómo le va, señora? Eh Es mi novia, Mario ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Entero Este Le recomiendo Que apelete Que están bárbaros O milanesas A la italiana Que usted digo Con una porción morfalodona No hay ningún problema Sí La comida la elijé Si escuchás Me llego al baño Me lavo las manos Hago unas cositas ¿Te vas a extrañar? Con el alma Te voy a extrañar Ay Ya ve Este Te recomiendo No Mejor te traigo la carta Me tengo que sacar Un ocho en esta prueba Si no voy a dejar el promedio Bueno, pero tampoco Te vas a hacer tanto problema Por un promedio No, yo no me hago problema Pero no la conocés a mí Mi vieja Cuando me saco un ocho Otto, Juliana Es dramático, dramático Bueno, pero es mi vieja Que me saco un siete Y me dice Juliana, ¿cuánto le sacó? Ocho o nueve Y ahí te doy Mi amor, te doy Anda, te lo digo Bueno, por suerte Lo que nos va a ayudar Tu amiga Va a ser fundamental Para esta prueba Quédate tranquila Está todo bien Sí, yo estoy tranquila Pero quiero que salga Todo perfecto Bueno, ¿y vos no tenés Ningún problema Que tu vieja se entere? Te digo, ¿no? Mi vieja se va a enterar No la conocés Y vive en otro mundo Y más con lo de la cantina Dale, vamos Ay, qué susto que me diste, manito Oye, ¿por qué tan feo soy? No Tú eres un pavo Ah, además de feo Soy pavo No Pavo no quiere decir Tonto como acá en mi tierra Quiere decir que eres Bello, joven Que tienes onda Eres un pavo bello Gracias, menos mal Porque la última vez Que una mujer me dijo Pavo en el mal sentido Le hice un conjuro Que se arrepintió Para toda la vida ¿Ah, sí? ¿Y cuál fue ese conjuro Que hizo este mago tan poderoso? Que le creciera el pelo Ay, chamo Pero eso no es un truco Pero para adentro Para adentro de la cabeza Se le llena el cerebro de pelo Le crecían pelos en los oídos En la nariz En la boca Terminó haciéndose Bragin en los dientes Y peinándose la lengua Qué tonto que eres ¿Ah, me dijiste tonto? Ah, no Perdóname, perdóname En serio, manito Bueno, no voy a hacer ese truco Pero hice otro truco No crees que te rieras No, que si yo siempre me río Hoy no Hoy no Hoy desde la tarde Estás con esa cara De preocupada ¿Qué te pasa? No, es que No han habido muchas órdenes Hoy es sábado Así que me temo Que esta cantina Y yo me temo Que no es por eso Que estás así ¿Qué pasó? Es que, bueno Tuvo un problemita En el hotel Donde estoy parando ¿Qué problemita? Lo que pasa es que ¿Sabes? A mí me gusta cantar en la bañera Y la señora ¿Sabes? La dueña se puso enojada Y nos peleamos Por esa nadita Y me fui ¿Y no tenés donde dormir? No, sí Sí, sí Yo me fui a un hotel Más lindo Estaba cómodo ¿Sabes? Ya, pero ya lo conseguí ¿Y entonces qué es lo que te puso mal? Que La mudanza Porque, ¿sabes qué? No me gustan las mudanzas De chiquita me pongo así Me pongo como triste Con todo esto Es que yo me encariño rápido Con los lugares Y me cuesta despegarme ¿Sabes? Qué loca que soy ¿No, manito? Bueno, de todos modos Si llegas a necesitar Cualquier otra cosa No sé Lo que sea No dudes En pedírmelo Digo, no sé Escucharte Cualquier cosa Lo que sea Muchas gracias, Feli Eres muy buena Ha sido una bendición Conocerte Ilusiones Que iluminan Mi camino Me acortan La distancia Con la felicidad